Pues sí, la verdad es que está siendo una temporada plagada de inconvenientes y bueno, pues este es uno más. ¿Uno más? A ver, Robles no estaba ahora en un momento, ya no me lo sé de buena forma, no estaba tirando al equipo, hay bajas y bajas, pero si hubiera cualquier jugador más difícil a lo mejor de subir en este momento, la mayoría de las opiniones apuntarían a Robles. Es un jugador muy importante, pero esto es un deporte de equipo y la situación no es muy diferente a otras que por desgracia nos ha tocado vivir, especialmente este año. Es decir, tenemos un problema complicado y este lo es, y ante esto buscaremos soluciones. Entonces, ¿qué aspectos van a condicionar tomar una decisión u otra? No solo depende de nosotros, porque hay muchos factores exógenos que están ahí presentes, sino que pueden ser los pasaportes, el estado de pandemia mundial, que hace que la incorporación no es lo mismo que era en temporadas anteriores y lógicamente la duración de la baja, pues todo eso serán factores que, bueno, la disponibilidad del mercado lógicamente, serán factores que condicionan la decisión que tomemos, pero ahora mismo y a mí en este momento y en el corto plazo, que es lo que más me importa, tengo que buscar las soluciones dentro del equipo porque tenemos doble competición este fin de semana y eso es en lo que estoy. ¿Pero tú prefieres la solución, me refiero, con el poder de esta ficción y porque apenas te la tienes y me confío, ¿prefieres buscar la solución dentro del equipo o prefieres una solución? Bueno, te quiero decir que ahora mismo mi prioridad en este momento es el viernes y el domingo, no hay otra prioridad y lógicamente para el viernes y para el domingo solo tengo las soluciones dentro del equipo y es donde lo voy a buscar y esto es así, por muy importante que sea un jugador, al final esto es un juego colectivo y entonces tendremos que entre todos suplirlo y eso es lo que vamos a hacer. Hay otras decisiones que se tienen que tomar al medio o bueno, al corto plazo también, no por decirlo de alguna forma, pero que requieren otra, bueno, pues más reflexiones, ¿no?, que el decir hago esto o hago aquello, porque hay muchos factores que no dependen de uno mismo, ¿no? Esto es lo que hablamos siempre, del corte inglés y bueno, y ahora mismo acuciado por factores como es el factor tiempo, a partir del viernes quedarán cuatro semanas de competición y el factor pandemia, tú antes incorporabas a un jugador y prácticamente, bueno, pues llegaba en un momento, ahora hay unos protocolos, unos viajes, unos plazos, una serie de cosas que unidas a este factor tiempo del que hablamos pueden ser definitivas a la hora de tomar una decisión u otra. Sí, podría ser, podría ser, es una de las armas que tiene el equipo, pueden jugar juntos Cartal y Alberto, Rafa, los tres bases que tenemos ahora, pueden jugar juntos perfectamente porque lo hacen muchas veces en los entrenamientos y tienen el conocimiento táctico necesario para hacerlo, hay más soluciones en el equipo. Álvaro puede jugar en todos los puestos del perímetro, como ya ha demostrado de sobre este año, Cris puede jugar en los dos puestos del perímetro y Mike jugar en el tres, y esto es lo que, en lo que estamos y lo que vamos a hacer de cara a los próximos partidos. Sí, bien, bien, el resto de la plantilla, el resto de la plantilla, bien. No, solo del Valencia porque es el partido que tenemos. Bueno, podríamos estar aquí divagando y hablando de lo divino y lo humano, pero es absurdo. Es decir, hay unas, lo que es un hecho es que vamos a jugar el viernes y vamos a jugar el domingo. Y los calendarios de Liga Endesa tienen una serie de condicionantes, que son las competiciones europeas, bueno, fundamentalmente este año, acentuado clarísimamente por el COVID, por la pandemia y la cantidad de partidos que se han tenido que suspender a los cuales hay que buscarle fecha. Instalaciones, televisión, bla, bla, bla. Entonces, todo lo que yo te diga simplemente sea una conversación de agar y no lleva a ningún lado. La realidad, tenemos un partido el viernes, tenemos un partido el domingo, esto es inamovible y es lo que estamos. Bueno, ya hemos estado en esta situación este año y, lógicamente, para el cuerpo técnico, pues implica trabajar en dos focos, pero para el equipo solo hay un partido, que es el partido de Valencia y es en el que estamos. ¿Y Valencia, que ahora ya ha centrado únicamente en la Liga Endesa? ¿Hace bien que tampoco hay un momento que siempre es mejor que tenga un partido? Son, ya te digo, es que son discusiones peregrinas. Lo importante es que Valencia es un equipazo, con una plantilla muy larga, con muchísimos jugadores de muchísima calidad y da igual que ahora no vayan a jugar, que si hubieran jugado, pues no sé, podríamos estar aquí preguntando ¿qué prefieres? ¿Un Valencia, un fórico, clasificado o un Valencia que no? Pues en el sentido de que la impresión es que han hecho realmente una muy buena temporada, ¿no? Muy buena. En la CBC le han visto tiempos activados, no sé si a lo mejor, o eso, por el hecho de sin planear las condiciones y para afortunarlo, aparte de intentar asegurarse una clasificación para la temporada que viene, el caso es que ese tipo que lo ha hecho realmente bien en Euroliga, ahora ya no solo queda nada. Sí, sí, y como lo organizarán ellos desde el punto de vista de objetivos anímicos y tal, pues debería responder Jaume, que lo sabe infinitamente mejor que yo, como harán. De lo que sé es que allí nos vamos a encontrar a Van Rosson, a Vives, a Kalinic, a Preperic, a Djulevic, a Williams, a Tobi, bueno, por no seguir con la lista. Es decir, un super equipo cuyos datos ofensivos son de lo mejor de Liga Andesa, en tiros de campo, en puntos por posesión, en canastas asistidas, esa es la realidad que yo me voy a encontrar, o nosotros nos vamos a encontrar y es en la que estamos trabajando. ¿Eso fue de los equipos que están en ese cupo, en colectivo de monedas, de trabajo muy colectivo? ¿En colectivo, en todas las individualidades, se nota? Sí, es un equipo que tiene tanta brillantez en los jugadores que cualquiera puede destacar cualquier día, porque todos son primeros espadas que se han juntado en un equipo como el Valencia. Yo destacaría más cosas en lo baloncestístico, primero la inteligencia del juego ofensivo que tiene, como he dicho, y luego la polivalencia de sus jugadores, es un equipo donde sus pivots tiran muchísimo y bien, y muy bien de tres, por ejemplo. Eso nos va a obligar a defender a sus jugadores en el poste bajo y abiertos, tanto Tobi como Diublevich, como por supuesto la Beiri o Williams, con cuatro que pueden abrirse, que pueden postear, con tres que pueden jugar de espaldas o de cara, como Skalinic y Sanameterio, escoltas que son auténticos dinamitadores, ¿no? Prepelic, Marinkovic, Sastre, tienen de todo y mucho, y su entrenador los aprovecha muy bien, y ahí está la gran dificultad de frente a esta Valencia. ¿En tema de las mejores cantidades de Europa, que es lo que es, y además con un buen juego, porque ha ganado también a otros, en un montón de mejores cantidades de Europa, ¿es un equipo, o lo sabéis que ha demostrado que es un equipo vulnerable, o crees que no llega a este? Mira, ahora vemos, por ejemplo, Real Madrid, que es uno de los mejores equipos, unos competidores insaciables, que pesa las bajas, siguen ganando, pues hace un par de semanas no perdieron más resa, pues de casualidad. Todos los equipos en Liga Andesa son vulnerables, porque en Liga Andesa es muy potente, y todos tienen la capacidad de, si el rival no tiene un buen día, de batirlos. Entonces esto es lo que hace grande a la Liga. Pues GBC le ganó, igual que ellos son capaces de ganarle a Basconia, que es un equipo que hace nada, con unos físicos, una capacidad atlética y una velocidad increíble. Entonces, juzgar el todo por la parte. La Liga Andesa es una liga tan complicada como la Euroliga. Es muy, muy, muy difícil por la competitividad que hay en cada partido. Entonces, el que pierda en un partido o no, no es óbice para decir, bueno, son vulnerables como es el Barcelona, el Madrid o cualquiera, si no tiene un buen día. Yo te podría hacer la pregunta a ti, que nos ves jugar y que nos sigues. Entonces, si es un equipo mentalmente fuerte este, yo creo que no hay ningún tipo de duda, ningún tipo de duda. Es un equipo fortísimo que se ha sobrepuesto un montón de varapalos, como has dicho. Lo demuestran los partidos cada día. Cuando se nos van somos capaces de pelear y de pelear y de pelear y de pelear y lo demuestran el día a día. Que yo estoy con ellos sobreponiéndose, te repito, a muchas bajas y problemas graves. La pandemia, las bajas de compañeros, compañeros que son importantes en el juego y fuera del juego, como es el caso de Pepe, por ejemplo, que hemos perdido para todo el año, por decirte un ejemplo. Pero si hay algo de lo que no tengo duda de este equipo, es de su fortaleza mental y de su compromiso. O sea, ellos en ese sentido, para cada problema, intentan buscar una solución. Y la solución siempre está en el colectivo y en apoyarse y en animarse. Y en esto, la verdad, es un orgulloso entrenador porque ellos, en un año muy complicado, están demostrando un nivel de compromiso muy, muy, muy alto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es evidente que la defensa crece exponencialmente? Sí, es evidente que no somos regulares en el aspecto defensivo y que nuestra mejora viene por ahí. Bueno, el otro día, el primer cuarto contra Madresa, lo cierto es que hay acciones de demérito nuestras. Un par de ellas. Hay muchas más acciones de demérito de Madresa que de mérito del Obradoiro. Y creo que volvemos al partido, un partido que parecía imposible de ganar, con la defensa. Volvemos al partido, igual que volvimos en Fuenlabrada con la defensa. Igual que hemos demostrado otros días. Es cierto que nunca alcanzamos la perfección y que podemos ser mejores y creemos que podemos ser mejores en el aspecto defensivo y en eso estamos trabajando. Sí, pero apagón casi siempre tiene que ver con un condicionante de desconexión. La propia palabra lo dice. Cuando dos balones se quedan sueltos, se caen los pies a... Bueno, es que nos hacen 12 puntos en un partido que se cierra en tres. Tres rebotes de ataque que son auténticas desgracias. No es que no bloquee ese rebote, es que el balón no toca el aro, sale suelto o caen los pies de uno o a uno se le sale la zapatilla, como pasó o Albert que resbala y se cae al suelo al resbalar, o Kass que resbala en el vinilo y se cae al suelo. Es que esas acciones nos costaron 16 puntos cuantificados. O sea, no es una opinión. Y 16 puntos en un partido que se define por tres son muchísimos. Entonces, yo no diría apagón. Apagón es cuando no le cambias a Janin en el último triple que mete al final de un cuarto porque estamos hundidos. Eso sí es un apagón o caer en una puerta atrás. Pero yo no utilizaría ese sustantivo. Eso sí es un apagón. Eso sí es un apagón. Eso sí es un apagón.